Hola chicos, bienvenidos a absolutamente todo el mundo Os cuento super rápidamente Ahora mismo mi suplantador está en directo en Twitch Su link lo tenéis en la descripción Y está justamente ahora mismo que estoy publicando el video en directo Así que ir a trolearle un poquito Y a seguirle Pero ahora está haciendo partidas privadas Justamente con todos sus seguidores Y chicos, creo que es nuestro momento De la venganza de Artagame Sobre el suplantador Esto va a ser así, lo único que digo Queda a todo el mundo suscrito porque ya casi hemos superado Todo el mundo deriva, falta super, super, super poco Así que todo el mundo suscrito al canal Utilizando el código Arte Latina de Forrey Ya que somos 100.000 personas con el código Y empezamos con el video La clave en solitario creo que es Casa 11 si no me equivoco Aceptamos y... Perfecto chicos, estamos dentro Vale gente, ya os vais uniendo poquito a poco Somos ya 37 personas Vamos a darle, ready, ready, ready Vale chicos, en la primera partida me voy a activar el modo anónimo Para que mi suplantador no sepa quien soy realmente Y en la segunda partida vais a flipar con lo que le vamos a hacer Modo anónimo activado Vale gente, pues estamos 71 personitas Vamos a ver ya He hablado con mi amigo Le va a dar a listo en el 6.20 creo Vamos ya para adentro Vamos chicos, empieza la partida privada Let's go Y bueno, confío en vosotros de que no me hagáis stream en Night Tengo unas ganas increíbles de matar a mi suplantador ¿Qué es esto? ¿Por qué me están pegando todos? ¿Para por qué me están pegando todos? ¿Por qué? Chicos, empieza esta locura Un buen sitio para caer va a ser finca Espero que no venga mucha gente por aquí Vale chicos, parece que el suplantador va a no sé a dónde Pero parece que va a carreros o a finca No tengo ni idea Vale, vale, va al granjero de finca Frenesi Perfecto Chavales, esto se va a liar pardísima Ya sabéis que si os ponéis a hacer stream en Night Pink Me aburréis la partida, no mola nada Y sobre todo me jodéis bastante el directo Y eso no le mola a nadie ¡No sé a dónde está! Vale, oficialmente estoy muerto No quiero pelear con nadie ¡Dios! 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 ¿Por qué el pavo no ha venido por mí? ¿Por qué el pavo no ha venido por mí? No lo sé Tranquilidad que tenemos escopeta Y el tío está aquí al lado Está aquí al lado Y que nadie venga a mí a matarme Porque la verdad que estaría bastante feo Aquí, está, aquí, está Vale, es este, es este, es este, es este, es este 21 blanco Te he encerrado, te he encerrado la escalera ¡Let's go! ¡XRTAMIUSXX! ¡Let's go! Espero que no haya su streamer knife, tío Cuidado, 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 cuidado Blanquísimo, blanquísimo, blanquísimo Y esta skin me suena de algo No sé de qué, pero ¡Vaya botardo, hermano! ¡Vaya botardo! O sea, ahora mismo estoy viendo su reacción Y es como en plan ¡GRAAAA! Pero lo que él no sabe Es que soy yo el anónimo El harta verdadero Es que me cago en la... Tío, de verdad Esto es increíble, tío Chavales, que mi sublampador se ha salido de la partida Entonces, la segunda partida Va a ser muchísimo más tocha Vale, chicos La segunda contraseña de la segunda partida Es palo 12 En esta partida, chicos Voy a recurrir a mis suscriptores Y vamos a ir 100 personas con la banana A por mi sublantador ¡MIRAR ESTO! ¡VAMOS A IR! ¡TODO EL MUNDO CON LA SKIN DE PLÁTANO! ¡PLÁTANO! ¡TODO EL MUNDO CON EL PLÁTANO! ¡CHICOS, ESTÁ EMPEZANDO LA PARTIDA! Esto va a ser muy, muy gracioso ¡TODO EL MUNDO VIRÍA AL CAMIÓN! ¡CHICOS, SOMOS TODOS PLÁTANOS! ¡Se estará flipando el tío! Eh, ¿por qué todo el mundo lleva una banana? ¡Hola! ¿Por qué es el único que no tiene la banana? Vale, creo que se habrá boeado el Fortnite No sé qué pasa ¡REUNIÓN DE PLÁTANOS! ¡REUNIÓN DE PLÁTANOS EN EL CAMIÓN! No me lo creo, mirad cuánta gente, tío ¿Por qué hay tanto plátano, Dios mío? Vale, chicos, no sé dónde va a ir el suplantano Yo lo digo, ¿vale? Vamos a pantano, gente Vamos a pantano de locura ¡TODO EL MUNDO A PANTANO PEGAJOSO! ¡AHÍ VA EL SUPLANTADOR! ¡EL SUPLANTADOR ESTÁ YENDO A PANTANO PEGAJOSO! ¿Cómo viene tanta gente para allí, tío? Nos lo vamos a aclapar a todos, gente Ya sabéis, somos buenísimos ¡Entro los plátanos no nos matemos, por favor! ¡Tenemos que ser una familia! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Cuántos plátanos vienen a pantano pegajoso! No puede ser verdad, gente Lo siento mucho, pero esto, sinceramente, no puede ser verdad, tío O sea, es que está cayendo demasiada gente, ¿no? Espero que la familia de los plátanos respete y no nos matemos Vale, esos son los plátanos, chicos ¡Soy plátano! ¡Por favor, que alguien venga aquí! Van a venir aquí, van a venir aquí mucha gente Venir aquí, reunión, reunión Os digo dónde hay reunión, ¿vale? ¡Coger armas y vamos a por él! ¡Coger armas y vamos a por él! Te lo juro, ¿eh? Esto parece un puto troleo ¡A pico! Hola, no, no, no puede ser verdad Chicos, se están disparando Se están disparando Todos a por él No, 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 me está reventando Me está reventando un plátano aquí ¡No! ¿Quién me ha matado? Hemos matado al suplantador Hemos matado al suplantador ¡Chicos, misión suicida! ¡Todo el mundo a morir! No me lo creo Esto ya se está pasando gracioso O sea, he venido aquí a hacer un directo tranquilo Y os ponéis todos a bailar ahora Ah, chavales, se está cagando Se está cagando el maldito suplantador, hermano No sé quién lo ha matado Pero el que lo haya matado es Dios ¿Pero qué hacéis vosotros? O sea, ¿estáis tontos o qué? Está flipando, no me lo creo Y aún falta la tercera partida Que es la más tocha Y donde realmente va a ver Que somos nosotros Los que estábamos haciendo absolutamente todo Esto se va a liar pardísimo No hay nadie que conozca yo ¿Para qué me estéis trolando de esa manera? Yo no lo entiendo, de verdad Es que no lo entiendo Tanto plátano, tanto plátano Esto es increíble, tío Otra partida que me habéis jodido Ya me salgo, tío Vamos a hacer una tercera Como la tercera no salga bien Me rayo y me piro ¡Sois unos cracks! Vale, chicos Estoy viendo que el suplantador Se está rayando un mazo Y creo que la última contraseña Es mesa 12 Vale, chicos Ha iniciado la partida ¡Perfecto! Dios, cómo se va a liar en esta Vale, chicos El suplantador no sé a dónde va a ir Voy a esperar a su directo Porque esta la quiero hacer perfectamente Para que flipe este hombre Vale, gente Eh... No sé dónde caer Vamos a quedar a setos mismos ¡Va a Ciudad Comercio! Vale, es ese Es ese, chicos ¡Sí, sí, sí! ¡Es ese! ¡Es ese! Cae en los mercados ¡Perfecto! Pues yo voy a caer en esta casa Para equiparme rápidamente Y ir a por él Pues no, gente Acabo de caer en Ciudad Comercio Me cago en la leche Me cago en la leche, chicos Mamamos Mamamos No puede ser No puede ser El suplantador Se va a salir con la suya Es ese Es ese El mando El mandito El mandito El mandito No puede ser No puede ser La granada ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alta vez X! ¡No! ¡Eh! Gente Gente Que me ha matado harta Mio, gente Es que Madre mía, tío Es que Paso Paso Atención Porque lo vamos a cabrar Aún muchísimo más Y si era harta Lo mismo lo ha planeado Con las bananas, tío No me lo puedo llegar a creer, tío Es que no quiero jugar más, tío Me estoy cabrando muchísimo, tío Voy a cerrar directo Porque ya paso O sea, paso Pero harta A ver si tienes huevos Ahora de echar unos Venga Hasta luego Pringao Vale, chicos Acabo de salir Vamos a invitarlo a la sala Vale, chicos Aquí está Vamos a invitarlo al grupo Y vamos a echarle los boxfights Troleándole Que me ha dicho él ¿Qué pasa, pintamonos? ¿Para qué me invitas? No decías en tu directo ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Payaso? No decías en tu directo Que quieres echarme unos boxfights Sí, pero es que eres tonto ¿Por qué tienes que venir a joder mi directo? Bueno, te ha gustado, ¿no? La de las bananas En plan que me he unido con mis suscriptores ¡A reventarte! Río, me estás viendo la cara de cómo me río Ándate con ojito Que te reviento la boca Sí, pues vamos a ver Si me revientas la boca Lo que digas tú En el modo creativo En los boxfights que has dicho En tu directo Dale a listo y vamos al creativo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, pues su platador Vente por aquí Porque de verdad Te voy a meter una clapeada Que vas a flipar ¿Qué vas a pegar tú? Pero si eres malísimo, tío O sea, me he estado dejando siempre Y ahora me vas a ganar tú ¿Que en tu directo te estabas dejando Contra mí? Hombre, no me estaba dejando Pero si tú sabes dónde yo estoy Y yo no sé dónde estás tú ¿Dónde está la gracia? La gracia está en este vídeo ¿Quieres ponerlo ya? ¿O es que eres tan tonto Que no sabes ni poner una isla? Tranquilízate, mira Aquí te la voy a poner Y vas a flipar, chavalín Soy un payaso No, no, sí, sí Lo eres de verdad, eh Sí, sí, más vale que la pongas ya, eh No, porque te lo juro Que te voy a meter un 200 En la cabeza Es que es que vas a flipar Sí, cuando te gane Vas a llorar, pero basto ¿Pero cómo voy a llorar yo, tío? O sea, a ver Si tienes cuatro años Y lloras y tienes pañales Pues no es mi culpa A ver, no Los pañales los tienes tú, eh, compañero Tranquilo, compadre Que te voy a reventar la cabeza Venga, le voy a iniciar el juego Y te lo juro Tranquilízate, hombre Tranquilízate En calidad no me pueden suplantar Me la he liado, me la he liado No es malo, eh Vale, sí, eh Perfecto, a mi suplantador Venga, pa' tu casa Ahora, ¿quién es el malo? El suplantador es tú, tío Que eres un pesado Mira, si yo voy por aquí Mira, ¿qué me hago? Toma, toma ¡Vamos! Si es que estoy mucho mejor que tú No puedes suplantar mi calidad A ver, baja, baja No, no, no Tranquilo que yo bajo a por ti Vamos, que yo no tengo miedo De ir a por ti Tranquilo que Toma 180 Let's go Malísimo eres Mira, es que Me estoy cabriando ya Encima del string knife Es que te vas a acordar Eres un puto pringado Ven aquí, mira Te voy a acordar de ti Pero es que La cosa es ¿Qué me vas a hacer? Venga, a tu casa Pringado A tu casa En esta partida 220 te vas a llevar en la cabeza Te lo prometo Ven, ven pa' acá 110 Se me acaba de quedar bugueado O sea, eso es magnífico Sobre todo A ver Venga, venga 60 en la cabeza No me lo creo Pa' tu casa Ahora mismo El que gana ha ganado Tú imagínate Se me acaba de desconectar el mando Voy a jugar hasta en PC, chaval Para que aprendas Para que aprendas Quién es el verdadero Harta En este momento No me lo creo No me lo creo Solo me ha ganado